Para multiplicar fracciones hay varias formas, una de ellas es imaginar que no esté el decimal y si no está ese punto los ceros a este lado no valen nada, similar acá, queda 35 por 2 que multiplicando sale 70. Ahora, de este lado, del punto para este lado, ¿cuántos números hay acá? Dos números y de este punto para este lado un solo número, o sea, en total 3, por eso de este lado se cuentan 3 números, 1, 2, 3 y acá viene el punto y acá hay un espacio vacío, en cada espacio vacío se debe completar con 0, entonces por acá también, así que esta es la respuesta y no olvides que después del punto cuando al final hay un 0, ese no es necesario colocar, o sea, podría quedar 0.07 también, ambas respuestas son correctas. Gracias.